Buenas noches Víctor, ¿qué tal? Menudo día de calor hemos tenido hoy. La verdad es que aquí me sobra el jersey porque hemos alcanzado en torno a los 25 grados. Y vamos a ver un poco por qué se produce esta situación de tanto calor y después qué es lo que nos espera para este fin de semana. Mira, antes de todo vamos a empezar con fotografías, con unos vídeos que nos va a hacer un poco de resumen de lo que ha sido esta semana. Porque empezamos la semana con algo de nubosidad que aportaban los vientos del noroeste. Este tipo de nubes que vemos en este vídeo, en este timelapse, son estratocúmulos, veis que son nubes grisáceas desarrolladas que han dejado chubascos, no demasiado abundantes pero suficientes como por lo menos para que el ambiente no sea tan seco. Este tipo de nubosidad son nubes bajas. Y ahora vamos a poder ver en la fotografía siguiente una imagen de Laura cómo son las típicas nubes que se acumulan en la Sierra de Cantabria, se denominan estratocúmulos, y ya os digo que suelen estar asociadas a estos vientos del norte, del noroeste, dando esa forma típica de boina que se denomina sobre la Sierra de Cantabria y que siempre se suele asociar a estos vientos más frescos. A lo largo de la semana la evolución ha cambiado de forma radical, las altas presiones han vuelto y han aparecido otro tipo de nubes que podemos ver en este otro timelapse. Si os fijáis son nubes altas, son nubes veladas, se denominan cirros, se localizan en torno a los 10.000 metros, son nubes formadas por cristalitos de hielo, y las líneas que vemos son estelas de condensación. Cuando estas nubes, cuando aparecen, nos dejan amaneceres y atardeceres espectaculares, como vamos a ver en las imágenes de ahora. Son nubes que además están asociadas a poder predecir con ellas el tiempo que va a hacer, porque si os habéis fijado alguna vez, hay veces que, como estos días, las nubes se mantienen mucho tiempo en el cielo, esto quiere decir que en capas altas hay humedad y quiere decir que están asociadas a probables cambios de tiempo. Cuando estas estelas, que se denominan de condensación, y que están formadas por los aviones, pero no es el humo del avión, sino el vapor de agua que hay en los gases de combustión, que se congelan en capas altas. En el caso de que el ambiente en capas altas sea muy seco, estas estelas desaparecen rápidamente y están asociadas a estabilidad y buen tiempo. Así que si veis que se mantienen, quiere decir que cambios del tiempo probables. Y si veis que desaparecen, están asociadas a lo que os decía de buen tiempo. Pero sin embargo, lo realmente llamativo de esta semana está siendo el calor. La verdad es que tenemos temperaturas altísimas. Hay una desviación, unas anomalías de 8 a 10 grados por encima de la media. Si la temperatura máxima en un mes de marzo, la media de temperatura máxima para un mes de marzo en Logroño, está en torno a los 15-16 grados, fijaros que estamos alcanzando temperaturas que rondan los 25 grados. Por eso la desviación está siendo de hasta 10 grados centígrados, que la verdad es que no está nada mal. No es una cosa inusual, pero vamos, es poco frecuente. ¿Y por qué se está produciendo esta situación? Pues nos encontramos con altas presiones, no solamente en la península, sino también en parte de Europa, que lo que hacen es favorecer en esa posición la llegada de vientos cálidos que pasan por el norte de África y que suben hacia nuestras latitudes cargados de ese calor, que es lo que estamos notando algo durante estos días. Lo que podemos ver en el siguiente mapa es como las temperaturas temperaturas a lo largo de hoy jueves y de mañana viernes, sobre todo, pueden superar los 24-25 grados. Sin embargo, esta situación tiene el tiempo contado, porque este fin de semana se van a producir cambios, cambios importantes, sobre todo de cara al domingo, de manera que vamos a pasar del verano al invierno en muy poco espacio de tiempo. ¿Y por qué se va a producir esto? Ahora lo vamos a ver. Lo que va a suceder es que la masa de aire cálido, esta animación es de masas de aire a 850 hectopascales, que viene a ser a 1.500 metros, y lo que podemos observar es, en el entorno del norte de África, esos colores más anaranjados, más rojizos, que corresponden con aire cálido. Y en el norte, aire más de color azul, que llega sobre todo de cara al domingo, que significa aire más frío. Entonces, si veis la evolución desde hoy jueves hasta el domingo, ese aire cálido que va a estar presente, sobre todo el viernes y el sábado, a lo largo del sábado por la tarde y del domingo, ya va a ser sustituido por aire más frío. Se espera que la bajada de temperatura sea considerable, sobre todo a partir del domingo, que es cuando realmente lo vamos a notar, porque el sábado va a ser un día de transición. Notaremos que las temperaturas no son tan altas, pero no realmente el cambio brusco se va a producir de cara al domingo, como podemos ver en estos meteorogramas, que el descenso puede ser entre 10 y 15 grados. Y si veis en este mapa, en el que vemos la configuración de anticiclones y borrascas en superficie, vemos como el anticiclón se desplaza hacia el Atlántico, favoreciendo con la borrasca que se va a situar en el Mediterráneo, la llegada de vientos del norte y del noroeste, procedentes de latitudes más altas y que son bastante más frescos. ¿Qué es lo que vamos a notar en nuestra región? Pues que entra el cierzo, que acumula nubosidad y que puede producir precipitaciones, sobre todo en el oeste y en la zona de la ibérica. Ahora, en los mapas significativos que os he preparado, para no mezclarlo todo, hemos hecho uno de lo que va a ser el viernes y el sábado, donde se va a mantener la situación actual muy parecida a la que ha habido hoy jueves, que es con cielos poco nubosos, nubosidad de tipo alto, alguna neblina por la mañana puede aparecer y temperaturas bastante altas, con vientos prácticamente encalmados. Y ya, lo que os decía antes, es que realmente el cambio se va a producir de cara al domingo, cuando entra ese aire frío, cuando vamos a notar que se levanta cierzo, el cierzo va a acumular más nubosidad, sobre todo en la zona oeste de la región, y puede producir alguna precipitación, sobre todo en zonas de la ibérica, que incluso va a ser de nieve, en cotas pues empezará a medias, pero irá bajando, porque esta situación se va a mantener lunes y martes con temperaturas, ya os digo que realmente vamos a notar ese acusado cambio, de manera que el lunes ya quedarían en torno a los 10-12 grados. Así que ya podéis ver que nos espera un fin de semana, que va a empezar con muy buenas temperaturas, pero que el domingo se va a enfriar, va a refrescar, así que coger los anoraz, coger las chamarras, porque todavía el invierno no está finalizado, y aunque quedan unos días para primavera, debemos tener cuidado con constipados y catarros. Y ahora, si queréis, vamos a ver las imágenes de los meteor colaboradores. Estos días lo que hemos podido ver es atardeceres y amaneceres espectaculares, con esos tonos cálidos, rojizos, por la reflexión de la luz del sol, cuando choca contra las nubes altas, que hemos visto antes en los vídeos, y porque los colores que nos llegan a nosotros son los que menos se dispersan, los de longitud de onda más largas, que son los rojizos y anaranjados. Así que, si queréis, vamos a pasar a ver esas fotos y hasta la semana que viene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!